Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodeyoutube Hoy señoras y señores, damas y caballeros, tengo novedades, de hecho muchas novedades Los seguidores de Comunidad Gamer ya sabéis que tengo un topo, un espía en las oficinas de Nintendo Y que el jefe de la empresa me ha pedido explicaciones y me ha amenazado si sigo filtrando información Sintiéndolo mucho, voy a traeros nueva información relacionada con el juego Se acabó la espera, 3, 2, 1 y empezamos Tal y como ya sabéis, esta semana he estado algo alejado de la realidad debido a mi salud No me acabo de encontrar del todo bien, pero espero estarlo de cara al multijugador Que es mañana mismo, de hecho en unas 12-13 horas cuando veáis este vídeo podremos jugar ya al multijugador Y bueno señores, vamos a esforzarnos y a comentar todo lo que tenemos hoy que es bastante Vamos allá Esta semana hemos hablado mayormente de los bugs que hemos encontrado en la nueva actualización 2.0.0 Mientras esperamos a que Nintendo lo arregle, se ha anunciado una nueva temporada para el juego Ni más ni menos que la temporada Bebé Rosalina o Bebé Estela Sinceramente al oír esto me quedé un poco pasmado y me dije a mi mismo que no podía ser Si tenemos en cuenta que se trata de Londres 2, tal y como ha pasado anteriormente con París o con Nueva York por ejemplo De los cuales hemos disfrutado ya dos veces, pues la cara ya me cambió un poco Aún así creo que la skin que proponen para Bebé Estela, lo que parece ser una Bebé Estela detectivesca A los Sherlock Holmes, me parece una idea algo desacertada y que podrían haber aprovechado para meter aspectos para otros personajes más queridos y que tampoco tienen Como podría ser Bowser, Donkey Kong e incluso alguno de los Koopalings En mi opinión yo veo en esto algo que no me gusta Un bucle de temporadas, donde lo único que cambie sean los personajes destacados y alguna curva del circuito Y llegar a tener una lista interminable de personajes, vehículos y alas megasingulares Pero una menor selección de tours y de circuitos Respecto a los personajes anteriores, los que aparecieron en el Tour de Londres 1 Sabemos que en la primera temporada tuvimos a Daisy Invierno y también a Waluigi Conductor Espero que en una de las dos tuberías de esta temporada vuelvan estos personajes Especialmente Waluigi, que sigue siendo el único personaje hasta el momento con los tres plátanos como objetos característicos Hasta ahora tenemos poca información al respecto de esta nueva temporada Sabemos de momento que volvemos a Londres, que tendremos a BB Peach Y que si hacen las cosas bien, la gente estará tan centrada en el multijugador Que igual las ligas se vuelven algo más fáciles Vamos ahora con la segunda parte del vídeo, la parte de las filtraciones La parte donde el topo que tengo en las oficinas de Nintendo me ha enviado por el pinganillo algunas cositas interesantes que se vienen Empecemos primero pero con los agradecimientos Que es algo que a veces se nos olvida y que queda feo En primer lugar agradecer al usuario Atlas del Discord de Mario Cartoon Community Que es el mejor dataminer de la plataforma En segundo lugar agradecer también al amigo Luis de Producciones Made Music Que aparte de ser el crack que me diseñó toda la estética del canal prácticamente También fue el quien me mandó el vídeo que he usado como base para sacar algunas conclusiones Que os comento ahora mismo, de la cual tenéis el enlace en la descripción Tal y como ya avanzamos hace una semanita y media o por ahí Las reglas van cambiando diariamente Podemos ver que cuando en las reglas aparece objetos por defecto Seguimos teniendo posibilidad de furor O lo que es lo mismo, que van a ser carreras con los mismos 8 pilotos prácticamente Sin embargo al cambiar cada día tendremos como mínimo un respiro de vez en cuando En este vídeo podemos ver también que aparece un nuevo objeto Y ahora os vais a reír He puesto la velocidad de reproducción al mínimo Y acabo de darme cuenta de que el nuevo objeto lleva desde la temporada de Halloween en el juego O como mínimo nos lo estaba avisando Si es que si vamos a Pinball Waluigi Justo en la zona de los rebotes ahí donde hay dos bolas al final Donde está Waluigi Vemos que hay una especie de máquina tragaperras Pues ahí se puede ver la estrella como objeto que puede tocar Como mínimo en esa tragaperras Pero también aparecen otros objetos que si están en el juego Los champiñones, las flores de fuego, etc Este objeto va a estar también en las cajas del juego Tal y como se ve en el vídeo que os dejo por aquí Lo estáis viendo por aquí Algunas capturas de pantalla del vídeo este que tenéis en la descripción Algo interesante que parece ser que funcionará como un furor Pero sin objetos Es decir, que mantendremos la velocidad Aunque pasemos por fuera del trazado del circuito Haremos volcar a los rivales con tocarlos Y no nos afectarán los objetos que nos tienen otros pilotos Vendría a ser, para que nos entendamos Un sustituto de los furores en aquellas carreras Que solo tenemos dos objetos por caja Está bastante bien, la verdad No tendremos furores, tendremos estrellas Habrá que ver en qué posición suelen tocar Yo supo que será de la 5 para abajo Pero igual vas primero y también te toca una estrella Quién sabe, habrá que analizarlo en cuanto salga este multijugador Seguimos con las filtraciones del Discord El amigo Atlas se ha puesto las pilas Y a continuación analizaremos toda la información que se ha filtrado Relativa al multijugador Vamos allá porque tenemos un par de cositas bastante chulas En primer lugar empezaremos con los rangos El otro día dijimos que teníamos rangos En Mario Kart Tour multijugador Que iban desde el rango E hasta el rango A Es decir, E, D, C, B, A 5 rangos A menos que tengamos el pase dorado Que tendremos hasta el rango S Es decir, un rango más Así pues parece ser que según las capturas publicadas por el usuario Atlas Tenemos indicios de que habrá más de 5 o 6 rangos Concretamente parece que habrá rango F, rango E, rango D, rango C, rango B, rango A, rango S Y rango S plus hasta 9 veces Es decir, un total de 15 rangos Que estará bastante bien Esto de los rangos, señoras y señores Tiene relación con lo que comento ahora mismo A continuación Se trata de los regalos Los regalos Y es que es los regalos A ver, cuéntanoslo porque no puede ser Que una empresa como Nintendo Que se basa en machacar Y en sacar la pasta Últimamente Nos vaya a dar regalos Bueno Se ha hablado mucho sobre el tema de si habrá o no Habrá regalos para amigos Resulta que hay un archivo en el código del juego Que hace referencia a esto De hecho tiene relación con el rango Así que podría ser que cada vez que subimos de rango Se nos permita enviar un regalo A alguno de nuestros amigos No sabemos que puede ser este regalo Pero sabiendo como se las gasta Nintendo Con los regalos y las cosas gratis Podríamos estar hablando de cupones de experiencia O algo similar Yo no me emocionaría Habrá que ver Igual se estiran y nos permiten regalar rubíes Pero quién sabe Entonces lo que pone en el archivo del juego Es esto Que pone algo relacionado con un regalo Para los amigos Y lo relaciono con el rango Entonces podría ser que Si subes de rango Debería haber premios Como es normal Como pasa en las ligas Pues igual en esta ocasión También tendremos premios para nosotros Pero también podremos enviar premios para amigos Así que habrá que estar atentos A mañana Y rápido Sacar la información A ver con qué Con qué nos sorprende Nintendo En este multijugador Con los regalos Y hasta aquí Todo lo que sabemos Sobre lo que nos espera En esta próxima semana En Mario Kart Tour Personalmente Tengo muchísimas ganas De estrenar este ranking Del multijugador Y ver qué tal se me da La versión definitiva De este modo Que ha tardado más De lo esperado en llegar Recordad Que durante esta semana Tendremos varios directos Jugando con suscriptores Así que os recomiendo Que os suscribáis Que le deis a la campanita Y que no os olvidéis de seguirme En Twitter Que suelo ser muy activo allí Además también sois muy bienvenidos Al Discord del canal Que lo tenéis en el banner ¿De acuerdo? Somos ya una gran familia ahí Así que os animo A que participéis El directo El primer directo Será el lunes Vamos a concretar hora Será mañana Debería hacerlo Sobre las 5 de la tarde Pero igual lo hago más tarde Así que Estad pendientes A partir de las 5 A Twitter Que lo voy a comentar por ahí Igual es a las 5 Igual es a las 7 Habrá que ver A las 4 de la mañana Seguro que no será Que estaré durmiendo Que es cuando Comienza aquí en España Y nada más que añadir Por mi parte chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos como siempre En el siguiente Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós